Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Con trrrrr! ¡Varia a mí! Está bien, no vaya a ser que se me caiga. Ya está, bien dobladito, bien plegadito y en su sitio. Kenzo, Flower by Kenzo y lo de Toilette. Vamos a seguir, no sé si irá alternando los de Chanel o hace un vídeo a otro seguido de Chanel, no sé. Bueno, hay un agua de Adolfo Domínguez que a mí me parece elegante. Ya, esa es la palabra. Agua de bambú de Adolfo Domínguez. Cuando vayas a una entrevista de trabajo con un perfume que tú sabes que dura poquito, aplícatelo antes, te abanicas un poquito y entras. Vas a oler fenomenal, se te ha pasado el alcohol de golpe y te va a quedar durante toda la entrevista un olor sutil, ese aroma que quieres tener y no más. A mí agua de bambú me parece preciosísima, también para un funeral. Me parece un agua exquisita, sutil, delicada, no sé, nada vasallante. Es que me encanta, me encanta. Y es que todas las que traigo me parece que con suavidad y me encanta. No, no traigo una que la discontinuaron. Podría haber traído cualquiera de la colección, pero ¿por qué he traído esta? ¿Por qué he traído esta que está discontinuada pudiendo haber traído otras? Porque me pareció, me parece y me parecerá por toda la eternidad una fragancia impresionante. Ómnia para Eva de Bulgari, o de Toilet. De esta colección hay tantas maravillosas, mira que la cristalina, que por el color así, es preciosa. Son todas tan bonitas, también en otro sentido de fragancia, más alegre, más dicharachera, pero todas tan bonitas. Mira, me he traído ahora que lo pienso la de agua de Mimosa Coriandrio. Coriandro, ¿qué digo? Coriandrio. Coriandro, de Coriander en latín, de Adolfo Domínguez. Me he decantado por el agua de bambú, pero bueno, esto lo estoy viendo allí. La amarillota de Mimosa Coriandro también es seductora sin molestar, es bonita, es muy bonita. Y al fin y al cabo una entrevista de trabajo es un poco seductora, ¿no? Tienes que seducir con tu saber, con tu saber estar y con muchas otras cosas. Voy a entrar en otra de Chanel, no, voy a entrar en una de Cartier, ya que se me ha roto la pantera de Cartier o de Parfum. Me dice mi marido, mañana a reponer, porque a él le encanta esa para mí, le encanta. Mañana a reponer, digo, bueno, mañana tengo muchas cosas que hacer. Cartier y mis amores, de las Rivieras, Rivier de Cartier, Ansussions, sabéis que es la que más me gusta de estas tres riberas que salieron este año. Me parece tan elegante, ese atalcadito tan fino, tan bonito. Yo esta sí la usaría para un momento un poquito más serio, un poquito más, ¿vale? No para vestirme de rojo, y me he puesto de rojo porque me he cambiado de vestido, porque me ha caído parte del perfume, el vestido que llevaba. En fin, bueno, bueno, para ir a una entrevista de trabajo yo he ido vestida de rojo, y me acuerdo una vez más, la primera entrevista de trabajo que hice en Alemania, la hice con un traje rojo pasión, chaqueta roja, pantalón rojo y una camiseta roja y blanca de rayitas, como del Atleti de Bilbao, parecía yo. Bueno, esto, y me dieron el trabajo, o sea que, y me dieron el trabajo, así que mal no me fue. Estábamos en Cartier, de Cartier me he traído más, porque me he enfadado con Cartier, se me ha caído. Me he enfadado conmigo misma, conmigo misma. Una de Dior, que me parece ideal para todo, para todo, Scala, Portofino, guau, 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 qué requete guau, Portofino maravilloso. O de Toilet, de Dior. Escala Portofino es la descripción suave de elegancia. Las personas que habéis probado este perfume, por favor corroborarlo, porque es que yo, de verdad os lo digo, me parece una elegancia exquisita, me parece preciosa, pero sin eau de parfum, sin parfum, sin el estré, no. Ay, y lo de Toilet, ya, pero qué bien huele. Esta es la idea que quiero transmitir en este tuc. Suave, pero qué bien huele. Como me decían a mí, Klein, au, guau, pequeña, pero matona, que diríamos aquí. Me explico, ¿no? Es decir, sutil, pero deja su huella. Que no sea una estela que deja huella porque pasa así, guau, no. Dejar huella por un recuerdo magnífico que dices, no sé a qué olía, pero qué bien olía. Y ya no huele. Porque imaginaos que tiene que ser desagradable también para un jefe que te está haciendo una entrevista de trabajo a ti y a otras 40 personas. Que cada persona le vaya dejando su fragancia, está de chico, está de chica, está de chico, está de chico. Y al final este mareado que diga, mira, no escojo a ninguno. O ya coge a uno y igual deja a una persona que igual hubiese sido bastante mejor que esto últimamente. Está ocurriendo. Diorella, 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 Diorella de Dior, de verdad. Preciosa. Diorella es preciosa. Alguien me dijo, no sé si cuando hice la reseña, no sé si tan siquiera la hice o hablé un día de Diorella. Y me dijo, ay, pero no me huele nada, pero no tal. A veces, igual a ti no te huele porque la llevas puesta y estás acostumbrada a este aroma. Pero a la persona que habla contigo, tu interlocutor, no solamente le huele, sino que le huele muy bien. Y dejas en esa persona una estela inolvidable. Una huella indeleble. Aunque no... Gracias por ver el video.